Amigos, apertura del tercer y último bloque del rock en la tele. Esta vez lo hacemos con momentos exclusivos de música, de la mano del rosarino Fito Páez. Llegó a nuestra provincia a presentar su última producción discográfica llamada Rock and Roll Revolution. Desenfocados estuvo ahí y te muestra como nadie momentos imperdibles de música. Llegó a nuestra cual... En esta caja de la careta todo el mundo, no bajar tanta línea a mar, es el futuro. A vos me gusta tener la razón constante, a mí me gusta el delirio insonante. También me gusta ir a la trasmetada a la luna, a mí me hagan por no poder salir de la cuna. Rock and Roll Revolución Vamos abriendo la señal para los ojos y la luz. Rock and Roll Revolución gensed Rock and Roll Revolución Rock and Roll Revolución Nuestra vida es un recho de cristal, y en esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un recho de cristal, un recho de cristal para los dos. Nuestra vida es un recho de cristal, un recho de cristal, y en esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un recho de cristal, un re64 de cristal, y en esta vida está hecha de cristal. Cansados en el alma de una planta Ella venía a un cabel de la mano Y se hace mejor en dos, que andaba bien Llega a la ventana juntas de pie Y la llevo a caminar por corriente Y en el coro, en los coros Pueden más que el amor, somos fuertes del ritmo Cansados en el centro Y en el barco, en los coros, somos fuertes del ritmo Y en el mundo, de flores magicas Y en el barco, en los coros, somos fuertes del ritmo Y en los coros, somos fuertes del ritmo Tu tiempo es un vídeo, tu amor es aquí Mi cuerpo no aguja, tu mente en tapiz Si las sanguijuelas no pueden herirte No existe una escuela que diseñe a vivir El ángel vigía, descubre al ladrón Le corta las manos, le quita la voz La gente se esconde, o apenas resiste Se olvida del hombre, se olvida de Dios Si estás entre volver y no volver Si ya me hiciste demasiado en tu nariz Si estás como sea lo que quiere poder Y nadie habrá que ganar Te vi Juntado a la margarita de amante Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Amigos, no queda más Final para este nuevo encuentro Con la música y con el rock A través de la pantalla de Canal 5 Tele Sol Nosotros nos vamos Pero volvemos el próximo fin de semana Como ya es una sana costumbre Para seguir agitando y llenando de rock La tele de San Juan Esto fue Desenfocados La reunión semanal del rock Chao, hasta la semana que viene Y todo lo que diga está de más Las luces siempre sienten el alma Igual no me pierdo en la ciudad Vos ya sabés comprender Es solo un rato no más Tenía que llorar Vos sabía matar Y te vi Y te vi Y te vi Y yo no me puse a la calle Y te vi Y te vi Y yo no me puse a la calle Y te vi